No, con relación al pago, hasta ahora la alcaldía no ha tenido ningún inconveniente. Todo el personal se le ha pagado a principios de semana, incluyendo los regidores y el personal administrativo. Hay rumores de que se le han congelado las cuentas por algunos inconvenientes, pero hasta ahora eso no se ha sentido en la institución, debido a que ha cumplido con sus responsabilidades económicas con la empleomanía de manera puntual. Gracias.